Aleluya, si su vida gira en el dinero, tenga cuidado, que su vida, que usted se levante no pensando en cuánto bien te va a hacer, levántate pensando cuánto vas a alabar a Dios ese día, que sea tu primer pensamiento, cuando te duele compartir con otros, y no me voy a dar estos hermanos, ya vamos a terminar, cuando te duele la marca de una persona, coda y abad, a mi no me gustan los codos hermanos, no me gustan los codos, y no me gusta invitarlos a mis fiestas tampoco, ¿sabe por qué? porque nunca traen nada ni un regalo, y son los que se quieren llevar los platos a la casa, y en un día yo los dejaba, pero ya no hermano, porque eso costó, amén, eso costó, solo que si alguien lo invita a una fiesta, especialmente se lo invito yo, traigas un regalito, si no, no se va a llevar nada, ¿cuántos alaban a Dios? denle un aplauso a Cristo hermano, Dios es bueno, ¿cuántos le gustan juntarse con los codos? ¿eh? con los que nunca disparan, nunca tienen, nunca sacan, nunca sacan, hermano, caen gordos hermano, de veras, ni una coca, ni un elote de ahí, te acercas, oigan, un elote, no, no, pues no hay, no hay palelote, hermano, hermano, no dice la Biblia que el hombre que es generoso, que el hombre que tiene piedad, piedad significa benevolencia, bondad, compasión, misericordia, el que comparte, el que es dadivoso, el que no acorta la mano, el que bendice, ese hombre verdaderamente contento, usted quiere ser feliz, comparta la bendición, usted quiere ser verdaderamente feliz en esta tierra, usted quiere ser infeliz, quédese con todo y dice, esto es mío, 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 y no me lo toques, y no me lo agarres, esto es mío, y es para mí, y es para mí, va a morirse en una gran tristeza, porque el día que va a querer que alguien venga y platique con usted, nadie va a venir porque toda su vida ha sido codos, y nadie le va a ayudar, ahí en el trabajo hermano, cuando llegamos, todos abren su lonchera, y no hay una persona que diga, hey, aquí está un taquito, hey, aquel no trajo, aquí están unos frijolitos, hey, aquí, pero siempre hay esas personas hermano, que se esconden, porque no quieren compartir su comida, pero si vienen y te piden chile, y esta lección yo la aprendí en el trabajo, esconde sus taquitos, y se le olvidó el chile, oiga, no tienen chile, y uno de mis compañeros de trabajo, si tenemos, pero traiga sus tacos, si tenemos, pero traiga también su paquetito para acá, hermano, vamos a hacer, vamos a compartir, y levanten la mano y digan, yo voy a ser generoso, yo voy a bendecir a alguien, y hágalo en este día, bendiga a alguien, amén, sea generoso, no hay una felicidad más grande, que compartir algo con alguien, amén.